¿Qué tal amigos de Cancún Channel, Contrapunto Noticias? Nos encontramos en el cruzamiento de las avenidas Cancún con la avenida Cava, que pertenece al Distrito 8, donde el candidato del Partido Revolucionario Institucional es Martiniano Maldonado. Gracias por su tiempo y por la entrevista. Al contrario, un saludo a ti mi querido Sergio Masté. ¿Quién es Martiniano Maldonado? Bueno, Martiniano Maldonado es un hombre de trabajo que se ha formado en la cultura del esfuerzo, un hombre con experiencia sindical y desde luego política, y que bueno, estamos hoy en este proyecto electoral, en este proyecto político, con la afinidad de llegar al Congreso para hacer cosas e iniciativas de ley a favor de nuestra comunidad. ¿Qué zonas comprenden el Distrito 8? Bueno, son varias zonas, las que tenemos aquí, desde Tres Reyes, la Chapaneca del Porvenir, la México, el Ramonal, por ponerte un ejemplo, hasta aquí por la región 95, las supermanzanas 40, las 50, las supermanzanas de la 4, y ahí nos vamos de la 10 a la 21, y tenemos las zonas residenciales, empezando por Lagos del Sol, pasando por las Doctores, tenemos lo que es Monfil, Alborada, Palmaris, tenemos cumbres, tenemos pues varias, las zonas residenciales que abarca esta comunidad, y bueno, y luego Puerto Morelos. ¿Estratos sociales diferentes? Totalmente diferentes, con diferentes necesidades, pero hay un común denominador, que es el tema de la inseguridad que prevalece en nuestro destino turístico. Martíniano, ¿cuáles son tus propuestas políticas? Bueno, son versas principalmente sobre tres ejes, el tema de seguridad precisamente, lo que es turismo y desarrollo económico, desarrollo urbano y servicios públicos. ¿Qué te has encontrado en estos primeros días que has estado caminando por las calles? Bueno, nos hemos encontrado con reclamos, con demanda de la sociedad, hacia su autoridad municipal, demanda precisamente de seguridad, te repito, principalmente. Y algunos otros temas contra Aguacán, por los cobros excesivos que esta concesionaria hace, hacia la comunidad. Son diversas las demandas que hemos encontrado, porque te repito, ese es el común denominador de la seguridad, pero en el caso, por ejemplo, de Tres Reyes, no solo es el tema de seguridad, sino también la falta de servicios, la falta de agua potable, la falta de alumbrado público, la falta de pavimentación, la falta de parques, la falta de estos servicios que deben ir encaminados a favorecer a los jóvenes, a las mujeres y ese segmento de la población y la comunidad. También la regularización de la tierra, ¿no? Por supuesto, ese es un tema central. Fíjate que hemos, afortunadamente va, mi compañero de fórmula es Máximo Martínez Rocha, que es de Bonfil y hoy hermano del comisariado ejidal, bueno, es hermano del comisario ejidal, y que precisamente para esa zona de Tres Reyes vamos y llevamos un proyecto ahí, dos proyectos, uno es el tema de la regulación de la tierra, como bien lo acabas de comentar, y por otro lado, el tema de, en esa parte de Tres Reyes, tener un terreno que ya lo tenemos, y esto, que lo conozca este segmento de la población, ya tenemos un terreno de cuatro hectáreas para efectos de llegar al Congreso, en el tema de la aprobación de presupuesto, meter ahí en ese renglón de presupuesto de obra, construir una unidad deportiva, construir ahí en esa parte un parque que tanta fatalidad hace a la comunidad. Entonces, el terreno ya lo tenemos, yo ahí sí lo solicito a la comunidad que me apoye para hacer realidad y este sueño que tiene esta comunidad. Se dice que el PRI ha dañado mucho a la ciudadanía, yo pienso que no es el PRI, pienso que son los ciudadanos que han hecho mal y van a quedar mal al partido. ¿Usted qué opina de ello? Es correcto, es correcto a tu apreciación, el PRI, vamos, es una institución que ha construido instituciones en el país, en nuestro México, y un ejemplo claro que es Cancún, Cancún fue un proyecto y es un proyecto PRIista, de un gobierno PRIista y que tuvieron la visión de desarrollar este destino turístico, estas bellas playas, este bello lugar que encierra cultura, que encierra ecología, que encierra naturaleza, varias cosas y que tuvieron en su momento esa visión de poder desarrollar este destino turístico, lo que es Cancún. Entonces, esto debemos de considerar que el PRI siempre ha sido un gran partido con grandes instituciones, pero que lamentablemente, también es cierto, hay que decirlo, son algunas personas quienes dañan al partido, no el partido daña a las personas. En este sentido, bueno, también no todos somos iguales, por supuesto, cada quien pensamos de diferente manera, te repito, yo soy gente de trabajo, tengo 36 años aquí de haber llegado a esta bendita tierra que me dio la oportunidad junto con mi familia, aquí han nacido hoy mis hijos, mis nietos están naciendo y bueno, ya tenemos raíces profundas para el amor que tenemos aquí a Cancún y hay que trabajar por Cancún. A Cancún creo que a todo el mundo le debemos mucho, yo en lo particular mi compromiso es trabajar por nuestra comunidad, por nuestra gente. Yo siempre he sido un luchador social, no improvisado, soy una gente con experiencia, soy una gente que siempre ha buscado el beneficio para nuestra comunidad y esto no va a ser la excepción, esto no va a ser la excepción puesto que en el Congreso sobre todo se aprueban las leyes, las leyes que benefician o perjudican a la comunidad y vamos nosotros, y yo en este caso muy particular, buscaré siempre consultar a la sociedad, a la gente para que no nos equivoquemos en el andar legislativo, para que las leyes y los reglamentos que se establezcan, que se aprueben en el Congreso, bueno, sean para beneficio y desde luego invitaré a los compañeros diputados a que no se sigan partidizados dentro del Congreso, porque ese es uno de los problemas, que partidistas siguen como partidos y se olvidan que de ahí llegaron por el voto popular, por el voto ciudadano, que un partido los arropó, sí, pero finalmente llegando al Congreso pues deben ser representantes populares, como su nombre lo indica, y es lo que voy a hacer, y es lo que voy a hacer precisamente para beneficio de Cancún, yo digo voy con todo el ánimo, con toda la buena vibra y la buena decisión y la visión de hacer mucho por Cancún. Martíneano, por último, ¿por qué la gente del Distrito 8 debería votar por ti para llegar al Congreso del Estado? Bueno, votar por Martíneano Maldonado es votar por una garantía de experiencia, no de improvisación, tenemos, y mi compromiso, por supuesto, que va a ser para mi distrito, estar siempre trabajando al lado de la gente, no olvidarla, como es lo que normalmente sucede cuando un legislador llega solamente en época de campaña a pedir el voto, no va a ser mi caso, ni es mi caso, soy un hombre que día a día trabajamos y nos forjamos en el trabajo diario, y me queda muy claro, soy gente que vengo de raíces humildes y mi compromiso es con mi gente, con mi gente humilde, con la gente trabajadora, con la gente de todos los niveles de estrato social, para poder ser de nuestro Cancún, el Cancún de antes, el Cancún que añoramos, el Cancún que hoy ha perdido esa tranquilidad, debemos de volver a esa paz social que tanto debemos de tener, ya basta de tanta inseguridad.